Buckingham Palace ha anunciado la muerte de su majestad, Queen Elizabeth II. Mi vida toda, sea larga o corta, será dedicada a tu servicio. He solo hablado con tu exceso. El reino unido y el mundo están hoy de luto. Hace poco más de 48 horas, la reina Isabel II fue la encargada de darle el recibimiento a la ministra británica, Liz Truss. Sin embargo, varios medios de comunicación hicieron énfasis en que las manos de la monarca estaban bastante moradas, por lo que las personas comenzaron a preocuparse bastante por su salud, más aún cuando trascendió en medios internacionales. Que el estado de salud de Isabel II se había deteriorado bastante como consecuencia de la enfermedad mundial, la cual tuvo en febrero de este año. Medios internacionales y fuentes cercanas aseguran que se trató de un hecho premonitorio, ya que fue la última aparición pública de la reina, la cual generó muchísima alarma, ya que este jueves 8 de septiembre se dio a conocer que efectivamente Isabel II había partido de este mundo. Y es que ahora las personas no dejan de preguntarse cuál fue el verdadero motivo por el cual la reina Isabel II perdió la vida. Por todas partes ya están circulando esas imágenes de la monarca con sus manos moradas, y las personas han empezado a generar un gran número de conjeturas. A través de medios internacionales, varios doctores han dado a conocer cuáles han sido las probables causas de esto. El doctor Luis Cámara, médico clínico y gerontólogo, dio a conocer lo siguiente. Estos son cambios en la piel que tienen que ver con el fenómeno del envejecimiento, donde los pequeños capilares se van fragmentando a niveles subdérmicos, y al fragmentarse se agarran un poco. Los colores, después de aproximadamente un mes, son exactamente normales. Durante la mañana de este jueves 8 de septiembre, el Palacio de Buckingham anunció la partida de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca perdió la vida a sus 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La familia real, a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer lo siguiente. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Isabel Alejandra María fue la primera hija del entonces príncipe Alberto y su esposa Isabel. Ella nació en 1926 y creció tranquila en una residencia de White Lodge. Muchos años después, como reina, habitaría el Palacio de Buckingham, con sus más de 775 habitaciones. En sus 70 años en el trono, Isabel II vio gobernar a 15 primeros ministros, 13 presidentes de Estados Unidos, además de 7 papas. Muchas personas llamaban a Isabel II la reina eterna, y ahora que su hijo Carlos será el rey. Se ha empezado a especular si acaso la monarquía continuará en Inglaterra, pues se han dado a conocer varios rumores de que las personas no están muy de acuerdo con los ideales de Carlos, además de que aseguran que su actitud no es para nada similar a la de Isabel II. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.